¿Con quién te gustaría trabajar en un futuro? ¿Hay alguien que digas? Yo, sea como sea, tengo que hacer algo con esa persona. Bueno, pues hombre, me gustaría mucho trabajar con Carmen Maura, que es una vieja amiga con la que siempre hemos estado ahí, intentando escribir algo para ella, pero siempre ha sido frustrado por alguna trama que ha sido inviable o por alguna situación que al final no podía ser. Y la verdad es que siempre con Pablo y con Daniel, que son los guionistas de estas dos películas que he hecho, siempre estamos pergueñando y pensando un personaje para Carmen. Y siempre cuando la vemos se lo decimos y luego la engañamos y seguramente la desmotivamos, pero bueno, seguro que algún día podré trabajar con ella. Sería un placer. Y de los que ya has trabajado en casual, sonaron nombres como Luis Tosar, lo que decías antes, Secundela Rosa, Malena Alterio estaba también, Fernando creo que también estaba. ¿Con quién te gustaría repetir? Bueno, esa es una pregunta comprometida. Me gustaría... Hombre, he trabajado muy a gusto con muchos de ellos, ¿no? No es que haya tenido generalmente problemas con ninguno, la verdad que he tenido la suerte de que eso no ha ocurrido, ¿no? Siempre ha sido gente que me ha ayudado mucho, sobre todo en la primera película, que era para mí la más complicada, en la que más inseguro estaba. Y trabajaba con gente tan importante como Juan Diego, Alberto San Juan, Luis Tosar, es que van a ver una lista de los más importantes, ¿no? Marta de Tura, tal. Bueno, realmente es que molaría trabajar con muchos de ellos. El problema es que encontrar personajes que funcionen, ¿no? Porque yo creo que todos esos actores con los que he trabajado, no sé, tipo Secundela Rosa, ¿no? Que, por ejemplo, fue un actor que me recomendaron, o sea, porque yo de repente, a lo mejor no... En mi gran torpeza no le veía al principio para Casualdei, y luego me demostró que es un genial actor de estos que hemos hablado, que domina la comedia y el drama, y con los que me gustaría volver. Este es uno de los con los que siempre intento trabajar, porque aunque le ofrezca todavía un papel secundario, pobre Secund, que te mereces ser un protagonista, pero es que a veces no tienes la suerte de escribir un protagonista para un actor con el que quieres, ¿no? A lo mejor te sale para otro y a lo mejor no le apetece tanto, o no puede ser, o no es el momento, etcétera, etcétera. Es que es bastante complicado, ¿no? Pero venga, para mojarme, pues me gustaría trabajar evidentemente con Malena también, con Fernando, con Juan Diego, porque yo creo que hizo un papel estupendo, aprendí mucho con él, lo disfruté mucho, con Emilio, Emilio también es un gran actor, nunca me imaginé que una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La caza, y ese final maravilloso de Emilio corriendo y congelándose ahí en el vacío, nunca imaginé que podía trabajar con ese actor al que admiraba tanto, y también sería un placer trabajar con él. Me gusta mucho Carlos Kanioski, con el que he trabajado en Casual, pero que es un actor, y además un amigo con el que tengo mucha... que es muy versátil también y con el que tengo mucha complicidad. Me gusta mucho Jorge Bosch, que trabajé con él en Cinco metros, que tuvimos mucha complicidad también. Y claro, lo que no... si no nombro a los demás, no quiero decir que no quisiera trabajar con ellos, evidentemente. Es solamente que yo creo que es que hay que dar con el buen papel para merecerlos, ¿no? Entonces, si no, es imposible, ¿no? Pero bueno, es que eso, he dicho nombres estupendos con los que... Bueno, Alberto, Alberto San Juan es un actor también estupendo, y me lo pasé muy bien trabajando con él. Fue un poco curioso porque la verdad es que iba a hacer un papel mucho mayor en Casual, al final no pudo, y de repente me sorprendió que quisiera hacer este papel. O sea, fue un gran acto de generosidad por su parte. De repente hacer un personaje como más secundario, como era este, el del psicólogo, que era un personaje menor, evidentemente, pero que en manos de Alberto, pues hizo un psicólogo que me gustó mucho, que me sorprendió, y que los dos construimos, y que la verdad que es así gracias a su trabajo, ¿no? Y que me gustó mucho. Bueno, en el fondo es que es imposible trabajar con todos, habrá que trabajar con otros nuevos, sobre todo también la posibilidad de trabajar en televisión, es que estás haciendo un perpetuo casting, ¿no? Conociendo a gente nueva, a gente que no te imaginabas, a gente joven también, que ves nuevas caras, nuevos actores, y la verdad que potencialmente está muy bien. Has dirigido a muchos personajes, has creado muchos personajes y muchas vidas. Si tuvieras que elegir un personaje para pasar el fin de año, ¿con cuál te quedarías? Un personaje para pasar el fin de año. A ver. No me apetece ahora, con Alex, no me apetece porque lo pasaríamos fatal, los dos ahí solos en el piso piloto. Sí, sentados frente a la televisión. Entonces, como estoy en otro momento así de mi vida, no sería tan masoca de meterme ahora con Alex. Pero, a ver, déjame que den una vuelta. Es que hay algunos que son un poco jodidos. O sea, tampoco me iría con el personaje de Juan Diego ahí en casual, porque me acabaría llevando ahí de putas y tal, no sé. No. Y tampoco con el constructor que hace Emilio. No sé, es que algunos personajes son un poco, la verdad que vistos de lejos, son un poco chungos. Bueno, con alguno que esté por venir, seguramente. Con alguno que esté por venir, no sé. Vale. Llegan en febrero los premios Goya, y suenan muchas películas y muchos nombres como favoritos. ¿Tienes tú tu favorito? Bueno, yo creo que este año, vamos, no sé, me parece que Blancanieves seguramente se va a llevar el gato al agua. Y además Pablo es un tipo que yo creo que se lo merece por su talento y su tenacidad. Y estaría bien. Estaría bien que se lo llevase, sí. Si tuvieras que darle un premio a alguien, ¿a quién se lo darías? ¿Quién crees que se lo merece y que tal vez no ha recibido o no ha tenido esa suerte, entre comillas? Porque a veces esos premios tampoco son... En el cine. Pues yo creo que hay un... Hace poco coincidí con él, hay un director que yo admiro mucho y que creo que tiene mucho talento, que es Alberto Rodríguez, que ha hecho grandes películas, maravillosas películas. Y que coincidimos justamente en la entrega de los premios Turia, que a los dos nos dieron un halcón maltés de estos maravillosos. Y justamente, pues así hablando, me dijo que era el primer premio que recibía como director. Lo cual, pues me asombró muchísimo porque creo que es uno de los mejores directores que hay en este país. Y me asombró que no tuviera, pues yo qué sé, pues... Yo pensaba que a lo mejor tenía algún Goya o... O sea, la habían nominado, pero nunca había ganado... Nunca había ganado un Goya como director. Y de hecho tampoco tenía así como más premios, yo qué sé, o premios de otras instituciones, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que es un director como con un mundo visual muy interesante y un estupendo realizador y además un estupendo director también de actores. Y no sé, me parece que es un tipo que a lo mejor como vive un poco como al margen del centro neurálgico de la industria, que vive ahí en Sevilla y pasa un poco del mundo, un poco así de las catacumbas de la villa, pues a lo mejor no está mucho siempre en las quinielas, pero me parece uno de los mejores directores de este país. Si te parece, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir algunos títulos y tú con una palabra me los tienes que definir. ¿Vale? Un mundo fantástico. Tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Ilusión. Casual day. Esperanza. Cinco metros cuadrados. Cinco metros cuadrados. Alegría, no sé. A cuatrocientos pasos. Amistad. ¿Está ocupada esta silla? ¿Experiencia? ¿Gran hotel? Gran hotel. Ostras, gran hotel. Gran hotel es ilusión. ¿Y gran reserva? Gran reserva es acojone. Llegando ya al final de nuestra entrevista, queremos proponerte un pequeño test para que la gente te pueda conocer un poco y así también nosotros conocer un poco tus gustos. Hay un anuncio en televisión que pide una canción para sonar el resto de nuestras vidas. Si tú tuvieras que escoger una canción para que sonara el resto de tu vida, ¿cuál sería? Una canción. ¿Qué difícil, eh? ¿Qué difícil, eh? Me has pillado ahí. He tenido que mirar mi móvil. A ver, ahora no me sale ninguna. La dejamos para el final, a ver si te sale. Vale. Sí, porque hay varias, pero a lo mejor no es la, no es la, así la definitiva, ¿no? Pues la dejamos para el final. ¿Un color que te defina? El azul. ¿A qué tienen miedo, Max? Tengo miedo a que no me llamen. Esta profesión es la espera, ¿no? La dura espera de... Tengo miedo, sí. Si tuvieras que recomendarnos una película, ¿cuál sería? ¿Una película actual, de ahora mismo? ¿Qué tú quieras? ¿Actual? ¿Pasada? ¿Alguna que crees que todo el mundo tiene que ver? Hombre, una película que todo el mundo tiene que ver, yo creo que... Que es, por ejemplo, esa extraña pareja, que es maravillosa, ¿no? Divertida y es esa alta comedia que te he dicho que tiene... Que aunque ha pasado el tiempo por ella, es un mecanismo perfecto. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? El último libro que he leído ha sido el último, el último, el último. Ha sido una... Estoy ahora leyendo mucha novela negra y es de Westlake, que es un autor americano, atraco al banco. Es un... Es una novela estupenda que no conocía este autor y de repente, así como de serie negra, y me ha sorprendido porque es un mecanismo también. Es una película, la verdad que no sé si... porque no lo han hecho ya. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad es la profesión a la que me dedico. Que era un sueño totalmente, era algo que... Bueno, en mi casa, que no nos dedicamos a nada que tenga que ver con el mundo del audiovisual, ni del arte, ni de la cultura, ni nada. Que somos, pues, clase media trabajadora. En mi casa, hasta hace muy poco, pensaban que esto era simplemente un hobby, algo que podía dedicarme en mis ratos libres, pero no una profesión, ¿no? Y el sueño ha sido que me considero, o sea, que soy un profesional ya de esto, ¿no? ¿Y un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir, pues, siempre... la verdad que siempre sueño con... con hacer una película de la que es... de la que esté absolutamente convencido siempre al 100%, ¿no? Yo creo que eso es algo imposible, es un sueño imposible, porque, como te he contado un poco antes, una vez que uno va a hacer una película, ya le está poniendo... O sea, a la vez que está haciendo una película ya le está poniendo pegas, hay algo que no es tan perfecto, o sea... Pero acercarme cada vez más a esa... a esa posibilidad, ¿no? La de estar absolutamente... orgulloso... no es que no lo esté, ¿eh? Pero estar como mucho más... más certero de que... de que... de que has contado lo que... lo que justo te habías imaginado. En nuestra página hay diferentes secciones, aparte de las entrevistas, y una de ellas se llama Un lugar para perderse. ¿Cuál sería para ti tu lugar para perderte? A mí que... que yo soy un poco... así como un... mesetario, porque he vivido y... y me he criado siempre ahí como en Madrid, y aunque he vivido aquí en Barcelona y... también unos años, pero... Pero fíjate que... a ver, los lugares de mar y tal me... me... me gusta y tal, pero... Pero no me emociona tanto el mar como... como puede emocionar a alguien que viva cerca del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y... yo tengo... bueno... tenía ahí un pequeño pueblecito de... que era donde nació mi abuela, un pequeño pueblo donde íbamos siempre de veraneo, que es un... es un buen lugar donde... donde me he perdido muchas, muchas veces y donde me gusta perderme, y es nada, un... un rincón... que casi no sale en los mapas, en la provincia de Guadalajara, en un pueblecito así castellano... que no tiene ni... ni bar, ni tiendas, es un sitio de... casi una pedanía, ¿no? Y otra sección es... música y vinilos... ¿Cuál sería para ti el disco que te ha acompañado siempre? Algo que, aunque te hayas trasladado, te hayas mudado, siempre ha venido contigo este... ese disco. Pues... Yo la verdad es que hubo un momento en el que me apasionaba mucho más la música, y ahora vivo más de mis amigos y de los... y de los demás que me van un poco informando. O sea, no estoy nada actualizado con el tema de la música, ¿no? De hecho... De hecho, soy... así como un poco carquilla, ¿no? En este tema de... 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 de la música. Yo, por ejemplo, para trabajar trabajo mucho con... con música clásica y... y mucho con... con... con jazz, así de la época de los 50, de los 60. Pero bueno, cualquier disco de... de Telonius Monk me... me llevaría... me ha acompañado siempre porque... porque aunque... no los tengo, pero los escucho continuamente. Escucho siempre su discografía a través de... bueno, pues... de... de... de Spotify, de Pago. Y... y... siempre estoy... es... 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 es lo que más aparece como... como... como la música que más... que más... que más escucho, ¿no? Hubo un tiempo... hubo un tiempo... hubo un tiempo... no... puede... puede... puede que antes... cuando era mucho más aficionado... puede que fueran los Smith... fíjate, es un grupo... es un grupo que sí que he tenido muchos discos de los Smith... y... y era un grupo que... que... que sí que me... que me.. que me... que me... que me ha basionado mucho más. Nuestras... nuestras... nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de música... estas cajas de... de madera que todos alguna vez hemos tenido... que cuando se abrían pues... Estaban ahí parte de nuestros recuerdos, sonaba una música. ¿Qué te gustaría guardar en tu caja de música para que cuando la gente la abriera se lo encontrara? Pues como te digo, a lo mejor mucho jazz de esa época. Luego yo me quedé mucho en los 80, o sea que a mí la música de los 80 me gusta bastante. Estaba muy... recuerdo mucho esta época en la que vivía en Barcelona con 20 años, que me gustaba, era un poco así como muy rockero, me gustaban mucho grupos de lo que se llamaba entonces La Movida, y grupos como Loquillo y este tipo así de grupos un poco que salían también de La Movida Vigueza, los resentidos y todas estas, y Parálisis Permanente, estos grupos un poco que ahora suenan ya al jurásico, pero que entonces era un poco la música que me motivaba. Entonces sí que compraba muchos discos y leía muchas revistas musicales, y hubo un momento ahí como que me desconecté más de la actualidad, entonces me quedé un poco más ahí con esas viejas referencias y nada, me bebo un poco siempre ya también de las referencias de mis amigos, de cosas que me hacen ver, conocer, pero no soy nada actual, nada moderno con la música, es verdad que soy un poco, en ese sentido un poco... me he quedado un poco anticuado ahí, de repente recurro ahí a eso, a veces hay superclásicos temazos que escucho y digo, esto es muy bueno, esto qué es, me dicen, pero bueno, esto es un disco de Blur de los 90 y tal, no sé qué, pero no lo conocía, o sea que soy un poco un desastre con la música. Y para terminar, la última pregunta, volvemos al inicio de la entrevista, hemos dejado algo por preguntar hoy, algo que te hubiese gustado decirnos o contarnos y no ha surgido esta pregunta. No, la verdad que ha sido una entrevista muy extensa, no me imaginaba que fuera tan larga, ha sido muy agradable, muy cómoda, no, y desde luego sí que por lo menos es una entrevista que te hace buscar cosas, no, y que te hace pensar, ha sido muy agradable. No, habéis preguntado muchas cosas muy interesantes y que no me esperaba y eso está bien, eso está bien, porque te coloca ahí en una situación... Nos gusta saber que te hayas sentido cómodo con nosotros, decirte que las puertas de la caja de música están abiertas para lo que necesites, esta es tu casa y desde aquí esperamos que sigas soñando cine durante muchos años y que nosotros lo podamos seguir viendo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.